Ricos, deliciosos, por acá vamos, por acá venimos trayéndole los ricos y deliciosos elotes calientitos, pásele, pruébelos, no se quede con las ganas de probar y disfrutar de un rico y delicioso elote calientito, si mis amigos, estos son los ricos y deliciosos elotes bien calientitos, pásele, pruébelos Ricos, deliciosos, por acá vamos, por acá venimos trayéndole los ricos y deliciosos elotes calientitos, pásele, pruébelos, no se quede con las ganas de probar y disfrutar de un rico y delicioso elote calientito, si mis amigos, estos son los ricos y deliciosos elotes bien calientitos, pásele, pruébelos Ricos, deliciosos, por acá vamos, por acá venimos trayéndole los ricos y deliciosos elotes calientitos, pásele, pruébelos, no se quede con las ganas de probar y disfrutar de un rico y delicioso elote calientito, si mis amigos, estos son los ricos y deliciosos elotes bien calientitos, pásele, pruébelos por acá vamos, por acá venimos, lenta pero muy lentamente, dándole tiempo a que usted salga, disfrute de un rico y delicioso elote calientito, pásele, pruébelos salga, disfrute de un rico y delicioso elote calientito, pásele, pruébelos